En el Murguistán, vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión. La Ceba te canta y baila, doña Batalda, mal maquillada. El Playlist Murguero de Mundo Carnaval. Poné play y escuchá. Buenas a todos, soy Imanol Sibes y las tres canciones murgueras que no pueden faltar en mi lista son el Cuple de la Computadora de Murga la Soberana del año 1971. El que quiera consultarla, ha de escucharla porque aquí llega, con ella hacemos entrega de un adelanto de sensación. Con sus electrocimanes, el electro atrae las atenciones electromagnificando los electrones de su función. Si alguien la quiere probar, que le oprima el botón. Y al sentirla funcionar, crea que era sensación. Yo te consulto computadora, con la esperanza de tu verdad, sobre el conflicto de la enseñanza que nos podrías comunicar. En los liceos y en las escuelas, una secuela de integración, ya que hay que estudiar en con esta masa, donde marcha nuestra nación. Nuestro país es una locura, ya no hay cordura, todo anda mal. Y el que asesina nuestra cultura, es por dos veces, un criminal. Que hermosa computadora, se hasta parece que fuera humana. Es una especie de hermana, en la que todos pueden confiar. Hay que quiera consultarla, se la prodiga la soberana. La retirada de Falta y Resto del año 1992, porque tiene toda una carga emocional importantísima. Dicen que la murga es un bombo y un redoblante, la murga viento de voces que te impulsa hacia adelante. Un verso que surge claro y que queda entre la gente, es mucho más importante que un cantar grande elocuente. Hay que lo cantamos, que no, hay que lo cantamos, que no, ni muy afinados, ni muy afiatados. Pero si cantamos que sí, pero si cantamos que sí, dejando la vida en cada tablado. El canto de barrio, el barrio, razón de nuestra existencia. Es la verdadera forma, de lograr la permanencia. Por eso es la verdadera forma, que no, hay que lo cantamos, que no, hay que lo cantamos, que no, hay afinados, ni muy afiatados. Pero cantamos, pero cantamos, pero cantamos, cuando la vida en cada tablado. El canto de barrio, el barrio, razón de nuestra existencia. Es la verdadera forma, de lograr la permanencia. Por eso es la verdadera forma, que no, hay que lo cantamos, que no, hay que lo cantamos, que no, hay que lo cantamos, ni afinados, ni muy afiatados. Pero cantamos, pero cantamos, pero cantamos, cuando la vida en cada tablado. El canto de Barrio el barrio, lanzando en nuestra existencia, es la verdadera forma de lograr la permanencia, por eso es la de felicidad, queremos hacer presente, que la falta no se marcha, pues es parte de la gente. Y el cumple del Pastor Martínez de Contra Farsa del año 2002, porque me parece que es algo espectacular. Un saludo para todos. El Pastor Martínez se brinda por sus fieles y nos marca el camino. También salgo en la radio todas las madrugadas, sinfonice las ondas, cúrese buen amigo. ¡Aleluya! Levantemos la mano, a hacer el Pastor del Barrio, milagros increíbles, no la es la solución. El Pastor Martínez reza por vos, vengan a escuchar, estos testimonios asombrarán. ¡Ay, ay, ay! Hay pecados normales, también los especiales, que cuentan otro precio, son cosas naturales. Con esto de la crisis, cargamos promociones, financie su camino hacia Jesús. En el suelo que está, el Pastor nos da la oportunidad, tenemos hiper millas, con precios increíbles. Pasaje al paraíso para cuatro personas, y con la redoblona, te ganas una foto, con el Pastor Martínez y Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Juntas cinco Martínez! Y hacemos un sorteo, para todos los niños, pusimos peloteros. ¡Sí! Y aquellos que prefieran, conectarse a la línea, es alpastormartínez.com Y habilidad, es una maravilla, prosina ya, con solo pagar uno. Se salvan dos personas, no se pierda la oferta, que termina en febrero. Engánchense mis fieles, que siempre hay algo nuevo. Rafa y gana, si aparece el Pastor. ¡Juntas un crack! ¡Sí, la raspadita del Pastor! Agradecida la barriada que dará. ¡Sensacional! Yo soy un crack, vaya pasando que yo los voy a ver. Pastor Martínez, estoy loco en las rodillas, si no me da una ayudita, no me puedo ni parar. ¡Frotese amigo, con mi cara una estampita, por la parte que le duela, que el dolor se ríe! Hace tres meses tengo enfermos los riñones, díganme con qué plegaria puede ser, me sanará. ¡Frotese amigo, con mi cara una estampita, por la parte que le duela, que el dolor se ríe! ¡Frotese amigo, con mi cara una estampita, por la parte que le duela, que el dolor se ríe! ¡Frotese un crack, que la verdad! ¡Agradecida la barriada que dará! ¡Sensacional! Yo soy un crack, vaya pasando que yo los voy a curar. Es mi problema un gran dolor en la columna, díganme pastor querido, qué es lo que yo debo hacer. ¡Frotese amigo, con mi cara una estampita, por la parte que le duela, y déjese de joder! Pastor querido, ¿usted qué me recomienda? ¡Frotese unas estampitas, con mi cara y ya verá! ¿Y qué le pasa, díganlo, y que pase otro! ¡Tengo un dolor muy agudo, en la zona genital! Ven y pa' acá, sácamela, las estampitas de acá no te las llevas Tienes razón, eso está bien Mejor brotate con un poco, canestén O te sufrirás, o sea verdad, agradecida la baleada que darás Es sensacional, es sensacional, vaya pasando que yo lo voy a curar Pastor Martínez, tengo una tía internada, quiero que usted me la salve, que es lo que yo debo hacer Las oraciones se cambian por donaciones, no me importa a mí el dinero, yo quiero medir su fe Gloria a Dios, en las alturas, en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres, pasan los hombres Que ama el pastor, pasa la mina, pasa la mina, que ama el pastor Gloria a Dios, en las alturas, en mi iglesia pasan los cheques Pasan billetes, pasan clientes, y un patacón Te adoramos, te bendecimos, te alabamos, te maldecimos, te bancamos, te repetimos Te bancamos, te lo caldado, te buscamos y ahora zapamos Es la fe la que mueve nuestro mundo Y en los tiempos que corren puede ser Que no veas mi rastro de su magia Que no queden colores para ver Y a la mínima oferta convincente, te entregaste sin como ni por qué A los que salvan almas por dinero Sin saber de tu vida lo que fue Deprimidos, ansiosos, orgullosos Esquivamos la fe que da el amor Nos recetan pastillas de mentiras Las tomamos como una solución Y buscamos a Dios en la pantalla Ya y besamos junto al televisor Mientras que se nos ríen en la cara No podemos zafar nuestro beso Solo, tan solo la fe Verdad que ahorita la fe no es la fe Es la fe de creer que estamos vivos En los ojos del niño que no ve En la luz de este mundo amaneciendo Los colores del atardecer Y en la noche el foro de una morgan En la arena suelta nuestra fe Nuestro canto habita en la barriada Despertando a la vida en un cumple Gracias por ver el video